Ay, 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 corazón Cállate sinfonora, no toques esa canción Porque me estás arrancando pedazos del corazón Cállate sinfonora, porque me vas a matar Tú tocas a todas horas y yo me pongo a llorar Te quiero, dijiste, yo te lo juro por Dios Mentira, mentira, es la verdad del amor Cállate sinfonora, porque me vas a matar Me muero pensando en Lola, si no dejas de tocar Ay, 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 Lola, Lola, cuanto sufro cuando escucho esta canción chiquitita Te quiero, dijiste Yo te lo juro por Dios Mentira, mentira, es la verdad del amor Cállate sinfonora, porque me vas a matar Me muero pensando en Lola, si no dejas de tocar No, mentira, notes de tocar No, mentira, es la verdad del amor Yo te quiero, no, mentira, es la verdad del amor Gracias.